Un tema que se baila en toda Cuba y el mundo Algo que hizo Michael Armesto Estrenándose como autor Y esto se llama El Calentico Oiga Y el que le caiga el sallo Que se lo ponga Sentado con un amigo Compartiendo en un bar Su problema Me contó Ay no lo voy a olvidar Se la daba de Don Juan Con mujeres siempre andaba Y él sabía trasnochar Y en su casa no paraba Borracho siempre llegaba Después de aquel vacío Su mujer sólo enteraba Que me diera mucho amor Pero él no le respondía Ella se lo sospechaba Lo siguió al otro día Y con otra se besaba Se sentía disgustada Por el engaño que había Y con rabia preparaba Y con rabia preparaba ¿Saben qué? La venganza que le haría Y con rabia preparaba La venganza que le haría Y saben lo que pasó Que lo canta todo el mundo Y haciendo así como yo Junca bendito Ella se contó Se fue al baile y amaneció Coventito un ave ron No vengas llorando aquí Porque ahora tu mujer No quiere saber de ti Júca bendito ella se contó Se fue pa'l baile y amaneció Báñate con tu mujer, te estás muriendo de celos Carretera pa' coger y ya no le ves ni el pelo Un calentito ella se encontró Se fue pa'l baile y amaneció Te dio la mano y se marchó Se fue con otro y te abandonó, lo digo yo Te dio la mano y se marchó Se fue con otro y te abandonó Te creíste ser el rey, con dinero y sin dinero Tú pensaste ser la ley, pero ahora ponte el sombrero Te dio la mano y se marchó Se fue con otro y te abandonó Ahora no estás pensando en volverla a conquistar Pero ella no te perdona, nunca te va a perdonar Te dio la mano y se marchó Se fue con otro y te abandonó Se puso el calentito y el tráfico amarró Y los hombres le gritaban que Esa me la llevo yo, todo el mundo Me la llevo yo Me la llevo yo Con su calentito me la llevo yo Ay, me la llevo pa' la fiesta Me tomo un par de cerveza Porque con su calentito me calienta la cabeza Me la llevo yo Me la llevo yo Con su calentito me la llevo yo Y con mi gente me voy para el centro de la ciudad Mi gente la mano arriba con el mundo dando calma Me la llevo yo Ay, qué rico se puso esto Me la llevo yo Con su calentito me la llevo yo Ven y baila domineca que yo no voy a parar La fiesta aquí no está buena si no está la original Me la llevo yo ¿Qué lo diga la gente? Me la llevo yo Voy pa' allá Con su calentito me la llevo yo Con la mano arriba vamos a dar saldico La original está tocando y fleita Está cantando el calentito Me la llevo yo Rico que está Me la llevo yo Con su calentito me la llevo yo Con su calentito y tu lindo caminar Me está volviendo loco No la dejo de mirar Me la llevo yo Me la llevo yo Con su calentito me la llevo yo Y qué bien le queda ella a ese calentito Que lo canta del mundo, vamos a ver Mira como gente, mira como gente Con el calentito, con el calentito Mira que bien se ve, mírala como se mueve Con el calentito, con el calentito Con el calentito, con el calentito Con el calentito, con el calentito Con la original, estos se bailan ricos Con el calentito, con el calentito Hombres y mujeres, hagan un calentito Con el calentito, con el calentito Con la original, con el calentito Con el calentito, con el calentito Agárrala por la cintura, chico Agárrala por la cintura Con el calentito, con el calentito Mira como se mueve, pero mira como se mueve Con el calentito, con el calentito Yo lo que quiero que la gente lo cante Estamos del mundo cantando, cantando lo rico ahí Con el calentito, con el calentito Y con la mano para arriba, la mano para arriba, la mano para arriba Contando, basando Con el calentito, con el calentito Mira como gente, mira como gente Cántenlo más fuerte, que esto aquí está rico Con la original, se baila bonito Hombres y mujeres, hagan un calentito ¡Muchísimas gracias!